Quiero compartir con ustedes qué es lo que estamos haciendo desde casa en estos días. En este vídeo vamos a programar un pequeño código en Python para crear un mapa web dinámico como este que ven aquí, que nos permita interactuar con esta barra tipo slider de tiempo y que en cada paso vayamos simulando cómo se mueve cierta variable en este mapa. Todo esto vamos a hacerlo en sólo cuatro líneas de código en Python tratando de hacerlo lo más sencillo posible inclusive con la opción de cambiar el mapa de fondo con un simple cambio de variable. Por supuesto que como muchos de ustedes estoy desde casa trabajando en nuevos proyectos. En este mismo vídeo voy a compartir con ustedes un adelanto del material que va a ser clave en mi nuevo curso. Un curso sobre elaboración y manejo de mapas de todo tipo. He estado recibiendo algunos comentarios que preguntan que si a partir de lo que usamos en este vídeo que está aquí donde programamos una rutina en tres líneas para cargar un mapa web en Python, pudiéramos ahora hacer algo para representar el problema de la pandemia del coronavirus y la respuesta es que por supuesto que sí. Cómo migrar esos datos o esos mapas desde Python hacia QGIS y también cómo crear en un formato HTML que está muy fácil para colgarlo en cualquier aplicación web o en cloud. Aquí tenemos abierto Python. Yo quiero que vean lo sencillo que es con simplemente unas cuatro líneas de código vamos a generar este mapa de los recuperados por coronavirus. Hasta ahora lo que hemos hecho es importar la librería pandas y en la otra línea que ven abajo leer los datos en la variable data raw y ya vamos a ver de dónde sacamos los datos. Durante este periodo de la pandemia he visto muchos mapas tratando de representar el problema de la pandemia algunos mapas muy buenos y otros mapas donde no está muy bien representada la variable o la idea que quiere expresar el que realizó el mapa. Para resolver el problema de obtener los datos teníamos dos opciones una hacer web scrapping sobre las páginas que ya publican mapas y la otra descargar la data en fichero CSV y procesarlos con la librería de Python que es la alternativa que seguiremos en el vídeo. Les dejo en la descripción del vídeo el link para el mapa más popular publicado en la web y donde la mayoría de los autores hacen referencia cuando van a hablar del tema de la pandemia. Es el de la universidad de Johns Hopkins y presenta los datos como los ven ahora. A la izquierda el total de casos confirmados por país y en el centro un mapa con círculos proporcionales al número de afectados por países más pegado a la derecha el total de casos recuperados que representa el punto a resaltar en este vídeo. Un mapa que no ha sido publicado mucho en los medios de comunicación. Aquí les muestro a Kaggle que es otra fuente de datos donde pueden obtener información sobre el coronavirus y que fue la fuente que al final utilicé en este vídeo. De aquí descargué un fichero con los casos de coronavirus recuperados. Ese fichero de datos separados por coma estará en el dataset del curso que ven aquí y que pronto estaré publicando. Y fíjense que el archivo tiene hacia abajo en todos los países incluyendo la frecuencia de los casos día a día en que se han recuperado. Allí tenemos la provincia, el estado, el país y la región y aquí las variables más importantes que es la latitud y la longitud del lugar. Luego tenemos una serie de tiempo día a día desde el primer caso recuperado hasta un poco más del 20 de marzo. Estos son los datos entonces que vamos a graficar en un mapa de calor. Dejaremos para otros vídeos cómo migrar estos mapas de calor a QGIS, incluso representarlos dinámicamente. Yo aquí les compacté en un solo módulo todas las tareas de leer los datos, llamar a las funciones para leer las coordenadas de los datos, luego construir el mapa como un mapa de calor pero dinámico. Es decir un mapa de calor donde tengo una serie de tiempo y dinámicamente se van moviendo la cantidad de recuperados a lo largo de todo el mundo. El siguiente paso entonces es llamar al módulo que hemos creado para crear nuestro mapa que tiene este nombre y ese módulo vamos a llamar la función recuperados y sencillamente vamos a pasarle el data frame de los datos crudos que ya hemos leído. Este módulo y todos los códigos lo van a tener disponible en el curso cuando esté listo. Vamos entonces a pasarle al módulo un segundo parámetro que es el tipo de mapa o una cadena de caracteres. Este es el mapa de fondo que vamos a usar en la primera corrida pero que por supuesto ustedes pueden cambiar si quieren visualizar otro tipo de mapa de fondo. En esta corrida inicial vamos a dejar esos parámetros, corremos el programa y aquí se nos va a cargar una página o un fichero html con nuestro mapa. Fíjense que es un mapa muy interesante lo que hemos llamado el mapa de la esperanza. Es la representación o la simulación de cómo se ha ido moviendo la cantidad de recuperados de coronavirus. Es un mapa que no van a ver mucho por allí. Se nota claramente que los primeros recuperados aparecen en Asia y los círculos de calor se van moviendo hacia el otro epicentro que fue Europa, mientras que por acá por América se van recuperando de manera aislada algunos casos y así podemos ir viendo la dinámica de recuperación de la pandemia que estamos seguros se va a ir extendiendo a los demás países poco a poco. Pero esto no es todo, el código está hecho para que aquí cambiemos el mapa de fondo solamente modificando el nombre de esta variable. Ahora vamos a graficar un mapa de fondo pero donde se resalte el terreno. Este mapa de fondo es muy muy interesante, le da una vistosidad diferente a nuestro mapa. Por supuesto el comportamiento de nuestro mapa de la esperanza o de recuperados de coronavirus va a tener el mismo comportamiento que ya hemos dicho. El mapa de calor comienza acá en China, en Asia y poco a poco se va extendiendo la cantidad de recuperados poco a poco a Europa, lo que es Francia y España ya tienen gran cantidad de recuperados y para el momento de grabar este vídeo ya hay una cierta cantidad de recuperados tanto en Norteamérica como en Centroamérica y por acá en lo que es Chile y Perú. Espero que este pequeño tiempo en casa sea lo más breve para todos y que por supuesto salgamos todos fortalecidos de esta situación. Con este aporte simplemente lo que se quiere difundir son noticias positivas más allá de la cantidad de noticias negativas que todo el tiempo estamos viendo en los medios sobre la pandemia. Al compartir este mapa estamos difundiendo esperanza. Creo que en el curso también voy a incluir cómo exportar estos mapas a QGIS. Si les interesa esto dejen por favor el comentario en el vídeo.